¿Qué ganas teníamos de tocar el fútbol argentino? Y lo vamos a hacer de la mano de uno de los jugadores que fue ídolo del River Plate de finales de los años 90. También pasó por la liga, en este caso de la mano de Osasuna, donde dejó un buen sabor de boca. Yo creo que la entrevista de hoy va a ser nostálgica y en la que vamos a aprender muchas cosas del fútbol y de la vida. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenido! ¡Vamos a ganar! ¡Pede Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rube la afición, con el fútbol apenas vuelan, ye, ye. Bueno, pues ya estábamos otra semana más en el bigote de Abadía y bueno, aunque llevamos un tiempo inactivos, ¿vale? Hoy volvemos y volvemos con una entrevista muy top, ¿vale? Muy top, bueno, porque tenemos a uno de los futbolistas más importantes del fútbol argentino en los años o finales de los 90. Vino en la liga a principios de los 2000 y me ha sucedido también en una gran entrevista. Pipa Gancedo, bienvenido al bigote de Abadía. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos. Nada, el placer es nuestro poder estar charlando con una leyenda, ¿no?, de aquellos años como tú. Así que nada, a disfrutar de la entrevista. Mil gracias por tu tiempo. Eso es lo primero que tengo que decirte, que la verdad que ha sido muy fácil contactar contigo y que aceptaste esta entrevista. Y nada, a disfrutar de recordar aquellos tiempos que seguro que nos van a traer muy buenos recuerdos. Bueno, para mí es un placer, ya les digo, estar con vosotros y recordar esos momentos. Una alegría, un honor para mí. Bueno, pues vamos a ello, pero Pipa, antes de meternos en lo que es el fútbol, me gustaría comentarte una cosa que hemos leído, y no sé si será verdad o no, y que nos comentes un poquito más. Nos ha dicho un pajarito, nunca mejor dicho, que eres un apasionado a los jilgueros. Uy, sí. Bueno, son diferentes los jilgueros españoles, son diferentes a los que hay allí en Argentina, en Uruguay. Sí, me apasiona el canto, es el único pájaro que tiene cuatro notas. Bueno, es más complejo, tienen que mirar por YouTube quizá alguna nota, pero me gusta. Así como está la pesca, bueno, está el canto de los pájaros y me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y tienes muchos ahora en casa o no? No, no tengo, no tengo hace años porque realmente no los puedo cuidar, yo voy y vengo permanentemente para todos lados, entonces requieren de un cuidado que no se los puedo dar, así que solamente los escucho en casa de amigos. Qué guay, qué guay. Oye, pues nada, una curiosidad del Pipa que habíamos leído, y habíamos leído que claro, eran jilgueros argentinos, digo, a ver si luego no van a ser pájaros o va a ser cualquier otra cosa, aquí estamos liándolo, pero no, 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 estamos en buen camino. Bueno, pues nada, oye, una curiosidad, y antes de empezar con la entrevista, Pipa, vamos a ver cómo está el equipo y empezamos con todo, ¿vale? Pablo, de vuelta ya. De vuelta ya de viaje y nada, qué mejor que volver de vacaciones con una entrevista muy chula, yo creo, así que muchas ganas. Pues nada, vamos a por ello. David, ¿todo preparado, no? Todo preparado, está el DeLorean arrancado y cargado de gasolina, vamos a por la entrevista. Bueno, pues con el precio de la gasolina entiendo yo que te habrá costado un poquito, pero yo creo que valdrá la pena. Bueno, espero que sí. Ángel, por lo que nos has comentado hoy, lo que es el rincón del seguidor promete, ¿no? Exactamente, con muchas ganas de empezar hoy, con un gran como el Pipa Mantero, ni más y menos. Pues nada, Pipa, vamos a retrotraernos otros tiempos, vamos a empezar por Argentina, y David te va a lanzar la primera pregunta. Sí, yo quería repasar, Pipa, un poco tu primera etapa en Argentina. Surges de la cantera de Argentina Juniors, debutando en el 2001, y acabas fichando por el River, donde te acabas ganando, conquistando con ellos a Libertadores y la Supercopa Sudamericana. Y me gustaría preguntarte, en los partidos de River, ¿cómo es el River Superclásico? ¿Cómo es River Boca, vivido desde dentro, desde la hinchada? ¿Qué recuerdos tienes tú de esos partidos? Bueno, sí, debuté en el año 2000, perdón, sí, fue en el 91, en el 91. En el 91, sí, perdón, sí, 91, claro, sí, sí, sí. En el 91, con Argentino Juniors, uno de los clubes denominados de los chicos, pero donde salió Maradona, Redondo, muchos, ¿no? Riquelme, Cambiasso, Sorín, bueno, muchos jugadores que hemos salido de la cantera. Y luego pasar a un equipo grande, en esos momentos no se televisa, no se televisaba como ahora, solamente los goles, y costaba salir del equipo. Entonces, bueno, te veían los clubes grandes, en ese momento, para pasar a River o a Boca, era como el Madrid o Barcelona, era ir a la selección argentina. Y bueno, tuve cinco años y pasé a River en el 96, justo coincidiendo para un refuerzo de la Copa Libertadores, que es como la Champions, aquí. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ganarla. Fueron años muy buenos, porque fueron cinco años con siete títulos, ¿no? Copa Libertadores, Supercopa, que es como la UEFA, y cinco torneos de liga. Así que fueron todos los años dar vueltas olímpicas, y para nosotros era muy lindo, ¿no? Así que lo habíamos disfrutado. Y bueno, dentro de la etapa esta, cuando estuviste en Argentina Juniors, creo que hay un partido contra Boca, en el que, si mal no me he informado, que ganáis 3-1, haces dos goles en aquel partido, me imagino que salir a hombro, ¿no? Aquel día tuvo que ser la hinchada, creo que bueno, que guardo un recuerdo de aquel partido muy bueno. Sí, porque Boca venía puntero aparte, y bueno, jugamos en campo de Vélez Arfiel, argentinos no tenían estadio propio en ese momento, jugábamos siempre fuera de casa, y bueno, fue muy bueno, porque empezamos perdiendo 1-0, y después le hago los dos goles, ¿no? Uno de primer tiempo, otro de segundo. ¿A Mono Montoya puede ser, el portero? A Navarro Montoya, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, como te imaginarás, ahí salí en los diarios, bueno, en las planas principales, y bueno, aparte fueron mis primeros dos goles. Y como, lo que te preguntaba, ¿cómo se vivían esos partidos con River y Boca? Los días previos, la hinchada y tal, ¿cómo eran esos partidos? ¿Cómo lo vivíais? Mira, la verdad que se extraña ese tiempo, porque estaban las dos rivalidades juntas en el mismo estadio, ya no se usa más en Argentina hace rato, por la seguridad, ¿no? Pero es un marco imponente, yo creo que es el clásico del mundo. Jugar un River-Boca con las dos parcialidades es realmente un sueño, porque es un espectáculo aparte, ¿no? La gente, los cánticos, y bueno, se vive con mucha emoción. Y entiendo, Pipa, que el ambiente de esos superclásicos entre River y Boca sería apasionante, pero bueno, tú viniste a España, llegaste a Sasuna, y entiendo que la afición de Sasuna también aprieta, ¿no? Es lo más parecido a la Argentina. El campo de Sasuna, el Sadar, la afición, verdaderamente cantando todo el tiempo, apoya permanentemente, de hecho, me he cruzado una particularidad o alguna anécdota. Cuando fui a Turquía, yo estaba en la parte de la Secretaría Técnica en River, fuimos a Turquía con el segundo equipo de River, justamente, y me lo cruzo, en un momento venía con mi hijo y otro chico que jugaba en el segundo equipo de River, y me dicen, Pipa, en el lugar, ¿no? En Antalya, que hacían muchas pretemporadas, muchos equipos, y él estaba en Turquía dirigiendo, me dice, Pipa, se acerca él, y los dos, mi hijo y el otro chico quedaron asombrados, me dice, ¿qué haces por acá, no? Le encontré, estoy acá, te presento, mi hijo, este es tu viejo, ¿sabés lo que jugaba tu viejo? Y yo le digo, ustedes eran los galácticos, le digo, ¿viste? Ya te imaginarás. Y se quedaron sorprendidos, porque quien estaba hablando era Roberto Carlos, conmigo, y me dijo así, y dice, ¿sabés lo que jugaba tu viejo, mi hijo? Enloquecido, ¿no? Por Roberto Carlos, tengo su camiseta también, que nos hemos intercambiado, pero claro, él decía, ir al Zadar, representaba que tenías que ganar ahí, ¿eh? Apretaba bastante la gente, y nosotros nos sentíamos importantes, pero bueno, algo que se pudo dar también, es que en ese momento yo le decía, todos los campos son iguales, porque ellos decían, ahí en Navarra, vamos a ver si fuera de casa puntuamos, porque cuando apenas llegué en el 2001, éramos últimos, íbamos últimos en la tabla de posiciones, ¿no? Y claro, después fuimos a Madrid, empatamos uno a uno en el Bernabéu, le ganamos en casa al Barcelona, 3 a 1, que estaba Guardiola, bueno, en ese momento, 2001, y cambiar y darle ese chip, que hoy lo tiene, hoy hablo con Iago, Arrasate, con la gente ahí de la dirección deportiva, y han subido un nivel, un escalón más, están entre los 5 ahora, justamente, está muy bien, pero cambiar ese clip de decir, bueno, vamos a donde vamos a ganar, que es lo más lógico, porque un día, no sé si hablo bastante, frenenme, ¿no? Pero me acuerdo anécdotas, historias, que estaba Lotina, ¿no? Y no ganábamos, y digo, pero ustedes fuera de casa van a ver si puntuamos, ¿qué es eso? Le digo, la hierba, el campo, lo que cambia son las infraestructuras de los campos, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11, hay que salir a todos lados a ganar. Le dicen, no, tú porque vienes de River, no, yo jugaba en Argentino también, un club como Sasuna, y bueno, íbamos a todas las canchas, a todos los campos a ganar. Como tiene que ser, claro que sí. Bueno, pues nada, te va a recordar algunos nombres propios, Pablo, a ver qué tal. Pues sí, Pipa, bueno, fuiste un jugador de ligas potentes, como la Liga Argentina, una gran hornada de rivales, porque eran finales de los 90 y salieron buenos jugadores argentinos, y luego estuviste en la Liga Española. Te quería preguntar, ¿hay algún rival con el que te hayas enfrentado que más te haya impresionado? No, mira, cuesta hablar de antes y el de ahora, ¿no? En Argentina más aún. Yo creo que acá se ha mejorado muchísimo el nivel técnico que hay, pero en esos momentos yo recuerdo jugadores quizás como Ronaldinho en campo, me enfrenté con Murcia, no con Osasuna, hemos tenido la, y hemos ganado inclusive al Barcelona, y ese día no estuvo del todo bien, pero verlo jugar era algo extraordinario, igual que Pablito Aymar, ¿no? Pablo Aymar, en ese momento, con el Valencia, bueno, el Turu Flores, que estaba en la Coruña, lo conozco de Argentina, hemos jugado juntos en la selección argentina, futbolistas que tenían una calidad que sobresalían. Es distinto, ¿no? Es diferente hablar. Mirá, yo recuerdo en el Sadar, parar un balón que venía muy alto y pararlo, y el estadio, escuchabas el murmullo, el murmullo, oh, viste, se asombraba. Y hoy, hoy la paran con el taco, cuando viene, y han ganado una técnica en la materia de tecnificación importante, pero está mucho más esquematizado hoy el juego. Se ha perdido un poquito, otro día fui a ver justamente Osasuna con el español de Barcelona, un chico que vino de, bueno, de Barcelona, salió de Hércules ahí, marroquí, abdé, y la gente quiere que se la den, porque va a ser algo distinto. Creo que falta ese, esa creatividad, esa inventiva propia de un futbolista que, un amague, una distracción, un regate. Hoy es más un juego colectivo donde todos inician, todos hacen ese proceso que quizás no se pierde el balón, pero hay muy pocos riesgos. Entonces creo que pareciera como que el entrenador accionara una palanca y dirigiría a robots, viste, dentro del campo. Entonces se pierde esa frescura del futbolista, pero lo están haciendo muy bien, ¿qué vamos a decir? Pero a mí me gusta ese estilo de futbolista, que tú no sabes con qué va a salir, que tiene esa frescura que en cualquier momento regatea uno o dos futbolistas, por eso Messi sigue siendo Messi, ¿no? Pero faltan esos, es Neymar, son jugadores que le dan una creatividad al equipo y te rompen cualquier sistema, ¿no? Sí, ya pocos jugadores que improvisen, quedan pocos de esos. También te quería preguntar, si tuvieras que quedarte de todos tus años de carrera, si tuvieras que quedarte con el compañero, digamos, que más te impresionó, es decir, un compañero de vestuario de los equipos con los que has compartido, si tuvieras que quedarte con un jugador, el mejor con el que has compartido vestuario, ¿quién sería? A mí me cuesta mucho porque me gusta mucho la cultura de equipo, ¿no? Entender verdaderamente lo que es equipo. Esto me lo dijo una psicopedagoga alemana, estando en Los Ángeles, me dice, el verdadero significado de equipo, que es la palabra team en inglés, la T es together, la Every One, la Achieve y la MS More, significa juntos cada uno logramos más. Cuando uno habla de equipo, y para fundamentar lo que es un equipo, ¿no? Y me cuesta porque el fútbol es un juego de equipo y no es tenis, ¿no? Que es personal. Sí he tenido compañeros que juegan muy bien, te nombré a Imar por decirte uno, ¿no? Que he estado en River, lo que pasa sería injusto con el resto, porque ¿quién atajó los gols? Las paradas que hizo el portero, no me gusta decir defensa y ataque, ¿no? Pero cada uno en su cultura táctica que hoy le dan al juego aquí mucho más que en Argentina. Yo siempre pregono de hablar del equipo. Te voy a decir los que no jugaron conmigo, ¿no? En el vestuario, todos mis compañeros, todos siempre fueron buenos. A pesar de que no lo hacían tan bien técnicamente, todos fueron buenos para mí. Vale. También quería preguntarte, tú eras un tío que, bueno, levantabas partidos que igual estaban complicados, o sea, eras un tío querido por la grada del equipo al que jugabas. Seguramente que algún rival estaría pendiente de ti, porque eras un jugador ofensivo y peligroso. ¿Recuerdas algún marcaje duro que te hayan hecho? Mira, yo no tuve grandes lesiones en el fútbol. Creo haberme en toda mi carrera una o dos veces un desgarro, jugando muchos partidos seguidos, pero después tuve Pubalgia antes de ir a River y después no tuve nunca nada. Y una vez, por muy poco, creo yo, hay una jugada con el Valencia al Velda, que me pega un sacudón que me hizo la rodilla, estuvo a punto de una lesión importante. Lo único que recuerdo. Después era difícil porque aguantaba bien el balón, era bastante fuerte, ¿no? Para no recibir esos patadones. Yo, Pipa, pensaba... Sí, es que la verdad, se las traía, era de Sodomus. No, no, tira, tira, David. No, quería decirte que pensaba recordarte algún partido concreto de tu etapa menos Asuna, como fue aquella victoria 3-1 contra el Barcelona. Pero bueno, ya nos has comentado un poco sobre ella y quería aprovechar, teniendo en cuenta que estamos hablando con una persona que conoció de primera mano al considerado por muchos el mejor jugador de la historia, como era Diego Armando Maradona, que nos contases un poco cómo era él, en las distancias cortas, qué recuerdos o alguna anécdota que nos puedas contar de él, porque la verdad que creo que en sentido fuiste privilegiado de disfrutar mucho del genio, ¿no? Bueno, la verdad que tuve momentos con Diego únicos. ¿Por qué? Porque él me puso pipa a mí a los 7 años. Yo tengo fotos inéditas con Diego, porque jugué con el sobrino, con Daniel López Maradona, muchos años, casi 17, 18 años, siempre juntos, desde el Babi Fútbol, que le llamamos nosotros en la Argentina, y me crié con la familia Maradona. Hemos ido a cruzadas a Uruguay, a Brasil, con el hermano, con el turco Maradona, que lamentablemente falleció también. Mi hermano jugaba con él, yo jugaba con el sobrino, y la verdad es que tengo recuerdos únicos. Él nos inspiró a nosotros para ser futbolistas, era verlo jugar y en Argentinos Juniors, en los Cebollitas y todo, eludirse a todo el equipo y hacer el gol. Era una cosa única. Así como anécdota o recuerdo, no sé si... Cuando él viene a Barcelona, él viene a Barcelona, ya estando en Barcelona, le hacemos la despedida a toda la familia, y le arruiné la fiesta, me acuerdo, porque le saqué una botella de vidrio a uno de los chicos en ese momento, yo era muy travieso. Yo tenía 11 años, y me corté toda la mano, la mano la tengo operada, me caí con la botella y le arruiné la fiesta porque tuve que ir al hospital, le hacíamos la despedida a toda la familia. O sea, yo viví cosas lindas, no, bueno, más allá de esta anécdota. He ido a la casa, a la quinta, pasar el cumpleaños, y Diego, un muchacho dadivoso para su familia, les dio un departamento a cada hermana. Sigo hablando y estando con el sobrino, que es Daniel, y tiene su hijo jugando en River, que lo llevé yo a River, al hijo del sobrino, que somos como hermanos, y hablar de Maradona a mí se te eriza la piel porque Diego es sinónimo del fútbol. Yo en un momento, este año escribí un libro que está en Amazon, yo escribí Fútbol Vida, Mi Juguete, Mi Juguete, La Pelota, lo pueden ver en Amazon, escritos por mí, y con anécdotas de él, y para mí es muy importante, diciendo al final que el fútbol había muerto porque él se había muerto. Creo que esa creatividad que tenía para jugar era único, no podemos dejar de hablar y emocionarnos sobre Diego. ¿Cómo encajó él tu fichaje por River? Cuando se lo dijiste, además, ¿él te dijo algo por la cosa de tal, o por la rivalidad River-Boca, o qué te dijo? No, nada, al contrario, siempre contento a cómo le iba uno, porque él sabe que ir a River o a Boca en ese momento en Argentina era ir a la selección, y bueno, justamente no se me dio después de ir a la selección, porque yo vine de grande a jugar, de grande entre comillas, cumplía casi ya 30 años cuando vine a Osasuna, pero a él le gustaba que a la gente que tenía alrededor le vaya bien. Así que fue un buen paso, ¿no? El mío por argentinos y luego a River. ¿Aquel desafío que tuvisteis de fútbol, tenis, eso cómo fue? Creo que tenía un mal perder, Diego, ¿no? Era competitivo a tu pie. No, vos sabés que ese día había como 5.000 personas, fue en una provincia ahí, Córdoba, de Argentina, y claro, hicimos un evento solidario y jugamos en una exhibición, Marcos Ligato, que era un corredor de Rally, y yo contra Diego y Nalbaldian, el tenista, ¿no? Y se me ocurre antes del partido, porque era un partido de fútbol tenis con la pelota grande, ¿no? 5, y se me ocurre decirle, vamos a ver quién hace más jueguito con la pelotita de tenis. Claro, teníamos esas cosas que hablabas, y adelante de toda la gente, y agarró la pelotita de tenis, y empieza a hacer jueguito, hizo 60, y se le cae. Y claro, yo me puse la pelota abajo del brazo, así, la grande, y empecé a hacer jueguito con la pelotita de tenis, y claro, no se me cayó más. Hice 70 y la tiré al público, la gente me aguchaba, ¿viste? Porque quería que gane Diego, pero al otro día salió en todo lado, Pipa le ganó a Diego haciendo jueguito con la pelotita de tenis, pero después de eso que le gano, me dice, ahora la revancha a las trompadas, ¿viste? Pues me quería mucho, teníamos un vínculo que no lo veía todos los días, porque él estaba por todos lados, pero me quería muchísimo, y yo a él, y a toda su familia. Qué bueno, siempre en una entrevista en la que esté el fútbol presente, recordar al Diego, la verdad. Ángel, alguna preguntilla por ahí buena tienen los seguidores, ¿no? Efectivamente, aquí las tengo ya preparadas. He tenido que hacer una selección porque había bastante, y bueno, vamos allá, Pipa. Sí. La primera la hace Instalui, y quiere saber cuál es el origen de su apoyo, de tu apoyo, vamos. Bueno, te vuelvo a repetir, me lo puso Pipa y el hermano, el turco, la familia, cuando apenas me vio en el babi fútbol que jugamos de chiquito, él decía que yo me parecía a uno de sus amigos, que le decían Pipa. O sea, allá generalmente Pipa, yo cuando me dicen, y generalmente le digo por la nariz, le dicen Pipa lo que tiene nariz, un buen perfil, no es que tenga una nariz, bueno. Pero él decía que me parecía a un amigo de él que le decían Pipa. Y yo digo, seguramente era Narigón, ¿no? Y me quedó Pipa desde ese momento y me llaman hasta el día de hoy. Como el Pipa Higuaín, entonces, también. Claro, el padre, el padre Pipa Higuaín tenía bastante nariz. Y después le quedó al hijo, a Pipita. De acuerdo. La siguiente, Leonel, la hace Lobby, y quiere saber cuál es el equipo de tu corazón, tu verdadero equipo, el que quieres que gane siempre. Mirá, yo nací en Argentino Junior, y lo que digo siempre, yo como futbolista profesional, al defender los colores que uno jugó, por supuesto que cuando me puse la camiseta de los equipos, era hincha del equipo que jugaba. Pero hay una particularidad que a mí me abrió las puertas de Europa cuando vino el presidente Miranda a ver un partido de River. Y yo me enamoré de Osasuna, de hecho vive ahí mi hermano hace 21 años. Traje a mi familia, mi hermano, un primo, amigos. Y se han quedado en Pamplona, porque la afición, tuvimos ahí una conexión inmediata, porque me gustaba. Y a mí el equipo acá en España es Osasuna, por supuesto. Entonces sigue la actualidad de Osasuna, me imagino. ¿Sigo? Sigue la actualidad de Osasuna, los partidos de Osasuna. Sí. Mirá, cuando me tocó irme no me fui de la manera que me hubiese gustado. Yo creo que hasta inclusive, no sé si ahora, hoy, podría haber estado participando mucho más. En ese momento cambió el presidente, vino otro isco y no han hecho las cosas bien con toda su gente. Y a mí me llevó Javier Miranda, un hombre que realmente a mí me dio mucho, por haber venido a Osasuna, y haya fallecido su familia, y lo recuerdo con gran cariño. Y cuando vino esta gente, me hicieron de lado. Vino también el Vasco Aguirre, que también me apartó por orden de la dirigencia. Y no me fui del todo bien. La verdad que me hubiese gustado. Yo con 47 años jugué en Andorra, para que te des una idea. Con 47 años. Hoy tengo 51, hace cuatro años atrás. Nunca tuve problema de lesión, estoy bien. Y creo que tenía mucho más por dar ahí en el Sadar. Y de hecho, cuando voy, me emociono muchísimo, porque la gente me reconoce. Y a pesar de haber jugado solamente tres temporadas. Pero bueno, no sé, me fui para otro lado por la pregunta, no sé cuál que lo seguía. Me pregunté por el equipo de tu corazón, pero me ha gustado tu respuesta. Además, has mencionado a Andorra, que te refieres al fútbol club en Camps, ¿verdad? No es en la Andorra de Piqué que se ha puesto de moda ahora. No, no, no. La Andorra de Piqué es un club que no compitió en Andorra, justamente. Estaba en la primera catalana en ese momento, cuando él lo coge. Y yo digo en la Liga Andorrana. La Liga Andorrana donde estaba Javier Sabiola, compañero, amigo. Hoy está dirigiendo ahí los juveniles de Barcelona. Pero el F es en Camps, es un equipo ahí en Andorra. Ahí estuve como entrenador, técnico, jugador, con 47 años. Y que además juega a tu hijo ahí también, ¿verdad? Y el Pepita Arancelo, me imagino. Claro, claro, claro. Tomás. Tomás juega muy bien. Ahora se iba a ir a Puerto Rico. Bueno, está dando vueltas, pero es un privilegio. No tuve el privilegio de jugar con uno de mis hijos. Y vemos que encima él me hizo abuelo. Tengo una nieta de cuatro anitos que es preciosa. Enhorabuena. Muchas gracias. Quería saber también, Leonel, Manu Barballo nos pregunta por la final de la intercontinental del 96. ¿Quién te parecía mejor, Zidane o Francescoli? Porque Francescoli era el ídolo de Zidane, que por eso le puso a su hijo. Sí, sí, le puso a su hijo. Bueno, en ese equipo de la Juventus jugaba Del Piero, jugaba De Jam, Montero, Paolo Montero, Dinibio, Bozic. Tenían un gran equipo. Perugia en la portería. A mí me tocó jugar los últimos 35 minutos que entramos juntos con el chileno Salas. Fue dos remates a la portería. Uno fue mío. Tres. Bueno, Enzo jugaba para nosotros. No estaba del todo bien la cosa. En ese momento no había control de doping. Yo creo que después salió unos años después que no era lícito como habían estado ellos, pero bueno, se lo veía correr demasiado. Pero nosotros con River nos tocó perder 1-0 ahí en Japón, la final intercontinental, pero disfruté muchísimo de ese River. Todos los River de todos los años porque se han logrado objetivos muy lindos, ¿no? De ganar siempre y dar. Yo me acuerdo terminar ese partido, ir a la Argentina y salir campeón. seguir con campeonatos. Y ya por último, Lionel, Pablo Farinoni nos pregunta si sabes qué tan cerca estuviste de jugar el Mundial de Francia 98. Mira, las cosas en Argentina a veces son difíciles de explicar. Yo venía jugando muy bien. También me pidió, de hecho, me pide el presidente de la nación en ese momento, a Pasarela, que estaba como entrenador de la selección argentina. Me pide, le dicen en una nota, me llamaron luego todos porque le dicen si hay un jugador argentino que quisieras verlo en la selección en aquel momento. Pero claro, a mí no me llevaba el empresario que tenía a la gran mayoría junto con Pasarela. y no me llevó. Me pidió hasta el presidente de la nación, pero no se pudo dar. Bueno, qué rabia que, bueno, no se pudo dar el Mundial ese, pero bueno, mucho hiciste en el fútbol y muchos recuerdos. Así que, bueno, hasta aquí la partida. ¿Vale, Pipa? Vamos a pasar a contar juegos cortos que yo creo que te van a gustar. El primero te lo va a contar Pablo. Sí, Pipa, este es un juego que se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, futbolistas, entrenadores, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir con una sola palabra. ¿Vale? Empezamos. El primero, Mono Burgos. Divertido, un hombre de bien. Vale. Enzo Francescoli. Y un ídolo de la gente, de River. El vasco Aguirre. Y este... Político. Político, perfecto. Lotina. Ustedes saben lo que es político. Político igual... Políticamente correcto. Claro. Sí, no se mojaba por nada. Sí, dice siempre lo que... Perfecto. Seguimos con el siguiente. Miguel Ángel Lotina. Persona extraordinaria. Vale. Burrito Ortega. De fachatez, cara dura, de esos que nos gustan a nosotros. El muñeco Gallardo. Y definiéndolo como futbolista, compañero o entrenador. Y bueno, logró todo, ¿no? También ídolo como Enzo. Perfecto. Y por último, el Pipa Gansedo. No, yo me tomé la vida muy natural. Si uno tiene que hablar de uno mismo, yo jugué a la pelota. En el libro ahí lo cuento. Y para mí es totalmente natural. Es una profesión como cualquier otra. He tenido el privilegio y he disfrutado jugar al fútbol. Yo no entiendo a aquellos que dicen, no, como futbolista, la presión, todas esas cuestiones que no... A mí era divertirme adentro de un campo de juego. Entonces, yo me tomé el fútbol como la vida. Porque el fútbol es el reflejo de cómo vivimos. Y me gusta ser natural. Ir con la verdad. Hablar. O sea, no tengo cassette. Si ustedes me preguntan, yo les voy a contar lo que a mí me parece, ¿no? Lógicamente, pero con todo respeto, sabiendo y tratando de darle a la profesión lo máximo. Y ya te digo, fui feliz dentro y fuera del campo también, ¿no? Aquí en los nombres propios hemos repasado unos cuantos. Uno de ellos, Lotina. Has hablado bien de Lotina. ¿Cómo era Lotina en las distancias cortas? Lotti era un hombre de bien. Era un hombre que se preocupaba día a día en el tema profesional, ¿no? Del futbolista. Pero mejor aún era su calidad como persona de bien. Teníamos muy buena relación. A pesar de que hubo ahí algunos cortocircuitos naturales que son de la profesión. A veces uno dice, es como la familia, ¿no? ¿Quién no se ha enojado con sus hijos o con su padre? Y eso sirve de crecimiento en el fútbol. Yo cuando a veces pasa, no, se peleó uno con el otro. Y sí, bienvenido. Porque eso te hace crecer. Lo importante es charlar con respeto, la educación. Y bueno, eso es parte de la vida. También nos ha hablado del Burrito Ortega. Era un talento innato. ¿Crees que el Burrito Ortega podía haber triunfado más de lo que triunfó por calidad? El Burrito Ortega triunfó. Triunfó, gambeteó, se divirtió. River fue una cosa increíble. Bueno, después no sé lo que hizo afuera. Estuvo en algunos sitios que... Mirá, hay culturas que son distintas. Yo creo en el futbolista hoy como entrenador. Yo tengo... Soy director de la escuela de entrenadores en mi país, en Argentina. De una de las escuelas de entrenadores. Y bueno, esto que decíamos de fachaté, de pronto esa improvisación de la buena, hablo yo, ¿no? De hacer lo que quieras. Pero el Burrito era uno de los jugadores con las características que te animás a decirle tú entra al campo de juego y haz lo que veas. Y él iba a sacar algo de la galera seguro. Fue un futbolista de lujo. Así que dámelos para mi equipo. Yo esos son los futbolistas que uno quisiera tener siempre al lado. También hemos hablado del Muñeco Gallardo, uno de los entrenadores de los grandes de Argentina, del fútbol argentino. Compartiste vestuario con él. ¿Ya se veía que iba a ser un gran míster cuando era compañero tuyo en River? No, nunca pensamos después quién va a dirigir. Lo que pasa es que en nuestro país se idolatra mucho al entrenador. Cosa que acá hay una dirección deportiva, se elige entre todos. Y allá parece como que te dan la llave del club y hace todo él. Entonces, claro, juega un futbolista, va a River y como por ejemplo el Pity Martínez, en la semifinal que gana la Copa Libertadores, entra faltando 15 minutos o menos contra Gremio en la semifinal, le da vuelta al partido un futbolista y ya después qué buen acierto el entrenador. Cosa que cuando perdieron con Flamengo no fue un acierto lo del entrenador. ¿Por qué? Porque perdieron. Te hablan con el diario del lunes. Entonces, pregona mucho al entrenador donde en estos equipos como Madrid, Barcelona, teniendo al entrenador que tengas, lógicamente lleva la conducción, se va a hablar mucho de los futbolistas, ¿no? También. No solamente, yo no veo que ese Angelotti o Zidane mismo que han ganado todo y mismo Pep que pregonan una idea del juego asociado. Allí en River están los mejores futbolistas del país. Y por eso te decía al principio, a mí me gusta hablar siempre de los equipos. Nosotros los entrenadores somos facilitadores, lógicamente que desde la conducción, desde el respeto y desde un fundamento fundamental, lo que queremos para el juego, es importante. Y los jugadores son los que van a hablar del entrenador, aquellos que lo han tenido. Ya te digo, un futbolista bárbaro, compañero, y se le da la posibilidad de dirigir y quedarse muchos años, cosa que en Argentina no era habitual. No creo que haya durado tanto un entrenador. Por eso es como al futbolista, cuando te dan partidos, sacan lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque te da confianza, te pone el entrenador siempre. Mirá, hay un récord, que es difícil hablar de uno, ¿no? Pero yo ni sabía de este récord. Yo soy el jugador en toda la historia de River, de todos los jugadores de toda la historia, con más partidos consecutivos sin perder, 44. Y eso es un halago. Yo no lo sabía, con esto nuevo de las estadísticas, los videoanálisis que hacen tan riguroso a ver cómo juega y cómo se mueve el rival y todas estas cuestiones de los detalles, que no digan o que sean buenos, son accesorios, pero la materia es fútbol. Y muchas veces se pierde eso como el tenis. El tenis se entrena jugando al tenis. Un nadador entrena nadando. No corre alrededor de la piscina porque después lo empujás al agua y se desahoga. Lo mismo en el fútbol. El futbolista tiene que entrenar jugando al fútbol. Y veo muchas cosas a un nivel táctico de cómo culturalmente, tácticamente, se ve al rival y se juega en base al rival. Más que a lo propio de tener... Este juego es para los futbolistas. No podés accionar una palanca y decirle permanentemente lo que tiene que hacer. Por eso se está perdiendo esa creatividad a los ojos. Ves un fútbol de 40 metros y bastante esquemático todo. Hay que salir y buscar este tipo de futbolistas con este prototipo de gambeta, de regate, de caladurez. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pipa. La verdad que yo creo que ese inconsciertamiento de los futbolistas de ahora como que ha matado un poco al fútbol en comparación como era antes. El siguiente juego te lo voy a hacer yo y se trata de una serie de preguntas cortas para conocer un poco mejor al Pipa Gancedo y los entresijos del vestuario. Así que nada, vamos allá. ¿Cuál era tu ídolo de la infancia? Hablar de ídolo, viste, es difícil. Yo no tengo ídolo, viste. Yo jugaba, me divertía, pero sí, lógicamente, para mí el mejor futbolista de todos los tiempos, Diego y Messi, ¿no? Pero a Diego lo vi ahí al lado. ¿Y si tuvieses que verte con uno de ellos como futbolista? No, no podría. Son otros tiempos, viste. Esto es lo mismo que en la comparación. Como es un deporte colectivo, Diego era algo increíble y Messi en el fútbol actual rompió récord de todo tipo. Entonces, fueron argentinos los dos, ¿no? Así que son. Y disfrutarlos a los dos. ¿El compañero más fiestero o el cumpleaños en el que mejor te lo has pasado? Nosotros la pasábamos bien. En la concentración era... Tú me nombraste ahí a Burgo. Burgo era alegría en el vestuario, en el grupo. Bueno, nosotros, yo la pasé muy bien. Conmigo tuve planteles que después los chicos... El otro día me encontré a D'Alessandro en un partido de Argentinos Juniors, ¿no? Digo, el otro día, hace un mes y medio o dos meses. Yo vine hace un mes, ¿no? Y... Y me decía... Le decía al Checho Batista, él se lo dijo. Porque el Checho Batista estaba ahí, campeón con la selección argentina de México 86. Decía, ahí Pipa era uno de los que nos cuidaba. D'Alessandro era de estos jóvenes atrevidos que jugaba. Y nosotros lo cuidábamos. Y nosotros éramos más grandes. Y vos tenés que marcar siempre en un vestuario a los jóvenes. Antes era mucho más marcado esto. Educabas un poco la cultura del fútbol siendo mayor, ¿no? Esto, el Pepe Sanda, Alessandro. Jóvenes que fueron saliendo a Aymar. Todos... Sabió, la misma. Y nosotros éramos los más grandes que teníamos que educar a estos jóvenes para bien, ¿no? ¿Tu mejor recuerdo de San Fermín es en Pamplona? No estuve mucho, te digo con sinceridad. Tengo un recuerdo de mi padre, ¿no? Lo que hizo mi padre fue una cosa de loco. No fue en un San Fermín. Fue en una de estas fiestas, ¿viste? En uno de los pueblos, ¿no? Que se hacen, ¿viste? Con las vacas grandotas esas. Se encerró. Se metió. Se metió en traje, ¿viste? Y me... Sabés que se metió. Y cuando viene a la casa, tenía roto las rodillas, el traje, con dos agujeros de cada... Una locura. Le digo, ¿qué hiciste? Claro, él se pensaba que lo estaban alentando, ¿viste? Argentino. Y era para avisarle que venía uno a mil, ¿viste? Y se tiró así, se tira en lo que es la calle. Y claro, se rompe el pantalón todo, ¿viste? Porque estaba con el saco... Nada, una locura galopán. ¿Y qué haces? ¿Y ahora? No, ahora me los hago bermúgalos. Lo pantalón. Es una cosa de loco. Mi padre. Pero no iba, no iba a los San Fermín. Sí. Tiene una tradición, ¿no? Lógica de que se juntan todos allí, pero yo soy más tranquilo, no me gusta ir a esos lugares. La mayor bronca que recuerdas en un vestuario. Bien, con el míster o entre compañeros, alguna así que, no sé, que te recuerdes de ella por algún, fuese curiosa o por ninguna así... No, no, no tengo. Tengo un montón que, lógicamente, a mí no me gustaba, a nadie le gusta perder, pero yo era bastante... En eso, cuando estaba en los tres puntos, salía con todo. No me gustaba para nada no ganar. Entonces, a empezar hasta en empates. Empatábamos y la pasaba mal, porque era salir de la cancha con la victoria. Y muchas veces, pegado por tazos, patadas a las puertas, y todo eso, ya lo recordarán mis compañeros. ¿Eras de los que cuando perdías se tiraba un par de días sin dormir? ¿Le dabas vueltas a...? Sí, sí, me le daba vueltas. Y más, peor, cuando no hacías un gol y lo tuviste ahí, a la noche lo soñabas que hacías el gol. Y pensaba ahí. Pero, sí, con todas esas revoluciones, lógicamente, te costaba dormir. Y hablando de goles, ¿cuál fue para ti tu gol de factura más bonita, el gol más estético que metiste? Mira, por darte uno, fueron los dos primeros, por decirlo. Esos que nombraron contra Boca, a Navarro Montoya, fueron muy buenos los dos. Uno con zurda y otro con derecha. Y la particularidad que siempre, nunca tuve problema de el disparo al ar, ¿no? Como se le dice el remate, con las dos, con las dos, no tuve, salía para un lado, para otro, yo manejaba las dos piernas. Y tengo más goles, esa particularidad, con zurda más que de derecha. Pero esos fueron buenos los dos. ¿Y por relevancia también esos dos? ¿Por importancia de gol? Sí, puede ser, sí. Bueno, pues tira, Guti. Venga, pues tiro. Pipa, antes de pasar al último juego, ¿vale? Que te lo voy a contar yo ahora, me gustaría tú que conoces al Mono Burgos, hacerte una pregunta de actualidad. Ahora el Atlético de Madrid, me está pasando un buen momento. No sé si tú podrías llegar a relacionar esta mala racha, estos malos resultados, a la salida del Mono Burgos del equipo. No sé hasta qué punto era tan importante el Mono y se le dio poca importancia. Bueno, tan mal no va, no va tercero. Pero el Cholo ha hecho 10 años de poner al Atlético de Madrid de nuevo donde debe estar, ¿no? Que es entre los primeros puestos. Y es muy loable. Yo tengo muy buena relación con Germán, con el Mono, con su familia, cada vez que voy a Madrid lo veía. ahora hace un par de años que no, porque él fue a Argentina, ahora está en Grecia. Pero sin duda que deja huella donde está, porque es un hombre positivo para un plantel de fútbol. Y el Cholo, con sus maneras, sus formas, ha estado ahí arriba. Por eso no hay una verdad absoluta en el juego. A uno le puede gustar algo más que a otro, pero he de destacar lo del Cholo. Así que, Germán para mí es divino, ¿no? Merece estar en cualquier institución. Bueno, te cuento el último juego, Pepa. Es una frase a la que le falta el final. El final me lo tienes que poner tú, ¿vale? A ver. Lo que más echo de menos de mi época de futbolista es... Jugar. Lo que menos me gusta del fútbol actual es... La frialdad. Al Gancedo, de hace 30 años, ¿le diría qué? Que no discuta tanto. Mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido... Excelente. Gracias. Y el futbolista al que reto a venir al siguiente programa del bigote de Abadía es... Iván Rosado. Ah, Iván Rosado de los Asuna también, ¿no? Compañero tuyo. Sí. Genial. Pues fantástico. Muy bueno, sí, sí. Más en el Sáder, por decirlo así, ¿no? Sí, Iván, un goleador. Apenas llegué hizo no sé cuánto gol. Mucho que uno lo ha habilitado. Siempre nos tiramos flores. Sí, sí, sí. Genial. De hecho, no sé si... El partido que... Hasta aquí la... No, perdón, te decía, Pipa, que el partido aquel del Barcelona, uno de los goles que marcáis, yo creo que lo hace Rosado con una asistencia tuya, ¿puede ser? Claro, el tercero. Sí, es que me suena... Viendo el resumen me suena a mí el... Sí, sí, sí. El segundo fue un golazo o el primero que lo hizo de córner en un córner olímpico lo hizo Alex Fernández le pegaba al balón bárbaro, jugaba bien, muy bien también. Era catalán. Sí. Sí, justo. Perfecto, Pipa. Oye, pues nada, hasta aquí la entrevista. Para nosotros ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros, charlar un poco del fútbol de antes, conocerte un poquito más y nada, agradecerte esta horita casi que hemos estado charlando y un auténtico placer y una experiencia que tardaremos en olvidar. Bueno, para mí es un gusto. siempre la verdad que es un es honra para mí porque haber jugado, disfrutado, jugar a la pelota y que te reconozcan para mí es un halago, un placer, así que a disposición con ustedes cuando quieran, me llaman y encontrarán a una persona natural y charlamos cuando cuando lo deseen. Un gusto. A ver si a finales de diciembre hablamos de que Argentina ha sido campeona del mundo o España y hay que disfrutar, hay que disfrutar del mundial. no soy tan optimista por Argentina a pesar de que está muy bien anímicamente pero siempre un mundial es un mundial y va a estar equiparado todo. Pues sí. Así que nada, pues nada, para lo que quieras aquí está el bigote de Badía y cualquier cosa seguimos en contacto, Pipa. Un placer muy grande y ojalá Racing ahí pueda subir también y esté en un primer. Ojalá lo sumamos. Un abrazo y para todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pipa. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.